Con honores y demostraciones de los equipos aéreos con los que cuentan las Fuerzas Armadas del Ecuador, inició la ceremonia de cambio del alto mando militar en el campo de Marte de la Escuela Superior Eloy Alfaro, en el norte de Quito. Las autoridades entrantes y salientes recibieron con honores al primer mandatario Rafael Correa y a los ministros de Seguridad César Navas y de Defensa Fernando Cordero, quienes presidieron el acto castrense. Después de los saludos de rigor, se dio paso a la entrega de insignias correspondientes a la nueva cúpula militar, que quedó conformada de la siguiente manera. El vicealmirante Osvaldo Zambrano Cuevas será el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y reemplazará a Luis Garzón Narváez. El general de brigada Luis Castro Ayala será comandante de la Fuerza Terrestre y reemplazará al general Carlos Dobando Changuán. El vicealmirante Ángel Zarzosa ocupará el cargo de comandante de la Marina, dejado por el vicealmirante Luis Santiago. Y por último, el teniente general César Merizal de Pavón será el nuevo comandante de la Fuerza Aérea y suple al teniente general Raúl Banderas. En su intervención, el primer mandatario resaltó los beneficios que el sistema militar ha recibido del Estado en los últimos años para mejorar sus condiciones de trabajo. Cuando llegamos al poder en el 2007, la situación de las Fuerzas Armadas reflejaba bastante bien la situación del país. Después de darnos la victoria en el CENEPA, fueron prácticamente abandonadas por el poder civil y en el 2006 llegaban apenas a un 14% de capacidad operativa. Esto era una verdadera irresponsabilidad que pagamos caro cuando nos encontramos indefensos frente al bombardeo del gobierno Álvaro Uribe el 1 de marzo de 2009. Hoy, la capacidad operativa de nuestros ejércitos es de las más altas de la historia. En estos años de gobierno, hemos invertido más de 2.000 millones de dólares en repotenciar nuestras Fuerzas Armadas. Casi siete veces más de lo que invirtieron los gobiernos entre 2000 y 2006, que fueron 307 millones de dólares, lo cual no alcanzaba ni para reponer los pocos equipos que teníamos. Además, anunció que en los próximos días emitirá decretos para lograr equidad en las pensiones jubilares y cesantías que reciben los militares retirados. Vamos a ser mucho más radicales para lograr la equidad. Emitiré los correspondientes decretos y reformas legales para que estas prácticas discriminatorias queden absolutamente prohibidas. Además, parte fundamental de esa equidad radical es, además de la gratuidad de las escuelas militares, la absoluta meritocracia. Por su parte, el general Garzón anunció el trabajo que ha realizado en los dos años que llevó en funciones y agradeció al jefe de Estado por las mejoras en las Fuerzas Armadas, aunque también hizo un reclamo. En cuanto a la gestión operacional, el dispositivo estratégico se encuentra desplegado en todo el territorio nacional, desde donde el ámbito del alistamiento operacional, las Fuerzas Armadas ejecutaron ejercicios, operaciones militares y maniobras conjuntas para asegurar la preparación eficiente y el empleo del recurso humano y del material disponible. Con el debido respeto, debo señalar que se han realizado sin éxito numerosas gestiones para aumentar la alícuota de alimentación de rancho de nuestros soldados. Es evidente que nuestro personal no puede continuar desayunando, almorzando y merendando con tres dólares al día. El presidente respondió que se tomarán acciones inmediatas para mejorar esa situación. No entiendo cómo han podido pasar estas inconsistencias. Los sueldos más altos de la región, pero apenas tres dólares para el rancho. Los absurdos que aún comete nuestro gobierno, por lo cual pido disculpas sobre todo a nuestra tropa. Por supuesto que hay que corregir urgentemente este problema. Pero también hay que hablar de otros problemas, de esas desorbitantes cesantías suicidadas por el Estado. El ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reiteró su llamado a la institución militar a defender su misión. Con ello concordó el nuevo comandante, quien aseguró que se trabajará para defender la democracia y los intereses del país. Estoy convencido hoy más que nunca que la profesión militar, como ninguna otra, requiere de una estructura sólida, unida, dispuesta permanentemente a la acción, cumpliendo disposiciones legítimas en el marco de la Constitución y las leyes. De ello depende la supervivencia del Estado y el bienestar de los ciudadanos. Es por esto que nos causa especial preocupación escuchar voces que desconocen la historia y que obedecen a intereses personales o de grupo, las cuales intentan socavar la unidad del elemento militar y atentar contra su prestigio. Cuando el presidente Correa se preparaba a dar su discurso, un grupo de militares retirados quienes participaban de esta ceremonia se levantaron de sus asientos y abandonaron el lugar. El mandatario no cuestionó su actitud y el discurso siguió. La ceremonia castrense duró aproximadamente cuatro horas y luego de ello los militares y las autoridades se despidieron y salieron del lugar.